El equipo de la máxima categoría del Cantón Generaleño juega este miércoles 12 de agosto en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. El compromiso será a partir de las 7 de la noche y reciben a su similar del club Espor Herediano. Para este compromiso el costo de la entrada es de mil colones y los socios ingresan gratis. Las jugadoras esperan lograr los tres puntos y hacer valer su casa. El equipo viene de una derota 2 a 1 contra su similar del Iberia, el pasado sábado siendo casa, partido que se disputó en el Polideportivo Generaleño. ¡Gracias!